Nuestra lucha ha sido en defensa de nuestra madre tierra, porque el gobierno federal, estatal, han despojado una parte de nuestras tierras para sus proyectos ecoturísticos, más que nada para las empresas transnacionales y ha estado constantemente comprando conciencia para la supercarretera de San Cristóbal a Palenque, Chiapas. Pues el gobierno más que nada han estado muy cerca de las autoridades oficialistas por los intereses que ya mencioné, el ecoturismo que quieren construir, los hoteles, campos de golf y más, y la supercarretera, y el procede que quieren hacer allá en el ejido, que no lo han podido por la resistencia de nuestros compañeros CZLN y como adherentes a la sexta, y como pueblos creyentes que hay algunos que han estado en peregrinación en contra de todo esto. Primero, pues nuestro compañero, o sea, finado Juan Vázquez Guzmán, que fue asesinado el año pasado, pues el gobierno está claro, el gobierno federal, el gobierno estatal, municipal, y tanto las autoridades oficialistas están claros quiénes fueron los responsables, porque a unos meses antes del asesinato fue amenazado por el excomisariado Francisco Guzmán Jiménez. Pues para nosotros no vamos a darle mucha vuelta, sino que ellos fueron los que mandaron a matar. Igualmente a nuestro compañero Juan Carlos Gómez Silvano, Bueno, hasta hoy en día hay dos detenidos que están en Amate, que uno es policía municipal y el otro es, pues, escuñado de él, pues hasta ahora están recluidos en el Amate, y hay cinco más que se huyeron, no se ha podido dar con ellos. Pues con las tierras recuperadas nosotros pensamos, bueno, como adherencia a la sexta, pensamos caminar autónomamente. Nosotros no queremos a los megaproyectos, a los ecoturismos, a la supercarretera y demás, y caminar con el pueblo, caminar con los pueblos que son indígenas que nosotros. O sea, hay varios de los ejidatarios que son iguales que nosotros, pero son manejados del gobierno. Les han metido malas ideas de estar enfrentándonos como indígenas. Ese es el caminar que tenemos, y nosotros no estamos por intereses económicos, simplemente nosotros estamos en contra del despojo que ha hecho el gobierno federal, tanto con la CONAM, que se han alterado las coordenadas del decreto de 1980, porque el decreto que tenemos, tenemos un plano de qué tanto es, son como 600 hectáreas, que ha invadido del territorio de San Sebastián, que no es así, pues. Tenemos un plano definitivo donde marca legalmente que esas coordenadas alteradas, o sea, ya no es así, no es como está en el plano definitivo. Así es que es ilegal la construcción de un consultorio supuesto, consultorio médico supuesto, centro de respuesta y no sé qué más. O sea, son ilegales, no tiene consentimiento del pueblo, no tiene consentimiento de los tres centros de población del ejido San Sebastián. Lo que solicitamos, bueno, nosotros como comisionados al festival, pues solicitamos la solidaridad de otros compañeros de otras organizaciones, y a los centros de derechos humanos nacional e internacional, que estén al pendiente de cualquier violación de derechos humanos de los compañeros y compañeras que están resguardando hoy allá nuestras tierras de ejido San Sebastián Bachacón. Gracias. Gracias.